Con una muestra de las creaciones personales de los alumnos participantes, finalizó el taller de artes plásticas Arte y Biografía, que fue impartido desde junio a agosto en Iquique por la Cooperativa de Artistas SXC de la región metropolitana, teniendo como alumnos locales a artistas, artesanos y diseñadores, entre otras especialidades. La actividad correspondió a un proyecto de la Cooperativa de Artistas y tuvo financiamiento de Fondar Regional, con un aporte de 14,5 millones de pesos. Esta introspección y esta, en algunos casos, incluso catarsis, análisis de la propia vida, de las alegrías y los sufrimientos que todavía tiene, se puede al final reflejar en una obra autobiográfica, pero no literaria, sino que una autobiografía desde la plástica. Y es realmente muy interesante y también muy liberador para personas que tienen algunas historias un poco de vida quizás más complejas, pero que el arte sana, el arte ayuda y el arte nos ennoblece mucho y permite florecer, permite ver la vida con optimismo. Los talleres a los que asistieron más de 70 personas estuvieron dirigidos a la creación de videos, collage, libros de artistas, autogestión, puesta en escena y pintura. El foco de esos talleres es relacionar el arte con la autobiografía, es decir, que el alumno, a partir de su propia biografía, pueda crear ejercicios de arte. En este caso, los alumnos son los artistas locales. Son los artistas locales, pero también vinieron artesanos, vino gente interesada en arte, diseñadores, personas que no tenían necesariamente estudio, y artistas profesionales. Y la idea también es partir del concepto de que toda persona puede ser artista, puede expresarse a través del arte. En general, mi obra tiene relación con la memoria, la historia, y es como la pintura, las artes gráficas, todo se puede hacer un libro, y contar una historia, contar la vida, contar la cultura, todo eso. ¿Cómo fue la experiencia en el Kik? Bueno, fue extraordinario, la gente estaba maravillada, realmente para los días que hubieron, muy poco, se hicieron estos trabajos que son, yo calculo, de un mes, se hicieron en cuatro días, motivados, vinieron de todos lados, gente de alto auspicio, no, extraordinario, mucha creatividad. Desde las biografías personales de los alumnos, se crearon obras que se exhibirán hasta el sábado 8 en la Casa de la Cultura. Estuve en el taller de libro de artista y de pintura. Estuve haciendo, bueno, se hablaba más que nada de la parte autobiográfica, de las experiencias, los recuerdos. Fue muy, muy bueno el taller. Fue una experiencia nueva, o sea, yo nunca había hecho un libro de artista. Conocer nuevas técnicas, ocupar herramientas que, de repente, nunca pensé que podrían servir para hacer algo artístico. Bueno, la experiencia de video fue algo que era fuera de lo común que suelo hacer, que más que nada me manejo como dibujar, en pintar. Entonces fue algo bien experimental, entonces hice algo como experimentando, que sí que no entendía mucho, que no, pero fue muy fructífero porque no se dan siempre estas instancias acá en Iquique de ese tipo de arte. Lo que es video, el collage, todo eso no se ve mucho acá. Acá se ve harto la pintura y todo, pero fue algo nuevo y muy interesante. Y el de pintura fue una experiencia muy grata porque fue una conexión muy cercana con el profesor y entre los compañeros hizo una actividad en grupo muy cálida. En diálogo con autoridades y profesores, los alumnos analizaron y dieron a conocer sus experiencias y trabajos. Algunos de ellos podrían ser parte de una muestra posterior en otras regiones del país. Como una mesita de trabajo enredor de aire, lo cual no se ve. Como una mesita de trabajo enredor de aire, lo cual no se ve. Gracias. Gracias.